Música Hermanos y hermanas, paz Si bien con ustedes, Fray José María Guerrero En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida Su canal, Televida, el canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad Contenido la filiación divina Enero, primer mes del año Estamos en el 2023 Acercándonos al novenario De María Santísima, Nuestra Señora de Altagracia Queremos hermanos y hermanas Que tomemos conciencia histórica De este siglo XXI Queremos que cada dominicano Haga conciencia De que los dominicanos y las dominicanas Debemos dar un salto cualitativo En este siglo XXI Darnos esa sociedad Que Dios eternamente Ha pensado para nosotros Solidaridad Que la sociedad dominicana Sea un espacio del reino de Dios Espacio del reino de Dios Esto compete fundamentalmente A la Santa Madre Iglesia Católica El nuevo pueblo de Dios Y recordemos hermanos y hermanas La plataforma que queremos poner Para provocar el gran salto cualitativo La adoración perpetua Y el rezo del cenáculo En todas las parroquias Y capillas de la República Dominicana Hacemos un llamado Un llamado urgente A cada parroco A los obispos Qué hermoso Que el obispo en su diócesis Todos los sábados Tenga Dirigido por él El pastor El pastor El cenáculo Todos los sábados Las seis de la mañana Y cuando pueda El santo obispo Termine con la Santa Eucaristía Esto es un Una plataforma sólida Profunda Y luego Promover La adoración perpetua Que en cada diócesis En cada Haya adoración perpetua En las parroquias En las capillas Hermanos y hermanas Sabemos que La batalla O las batallas de Dios Se ganan Con los brazos en altos Jesús Comienza su ministerio No predicando Sino retirándose Cuarenta días A la penitencia Al ayuno Preparándose Una preparación sólida Para realizar El acontecimiento El acontecimiento humano Más trascendente Que haya tenido La humanidad En su devenir Histórico Nadie Ha hecho Ni hará Lo que hizo Jesús Él es el Hijo de Dios El Redentor El Redentor De la humanidad Hermanos y hermanas Démonos prisa Aceleremos la historia 21 de enero 2023 Queremos Que cada 21 De cada mes Se haga Algo especial Para recordar A María Santísima Protectora De este pueblo Dominicano María Santísima Bajo la Advocación De las Mercedes La patrona De este pueblo Dominicano Cedémonos prisa Aceleremos la historia No hay tiempo Para perder el tiempo La adoración Perpetua El rezo Del cenáculo La evangelización La promoción Vocacional Que broten Vocaciones A la vida sacerdotal Vocaciones A la vida religiosa Vocaciones Al matrimonio Vocaciones Al matrimonio Que se viva La santidad En el matrimonio Y esta educación Permanente De la adoración Perpetua Queremos un pueblo De Dios De perdón De la filiación Divina Queremos un pueblo De Dios Educado Un pueblo De Dios Culto Académicamente Hablando Ilustrado Ilustrado Un pueblo De Dios Que lea Amante del saber Un pueblo De Dios Que cumpla Ese hermosísimo Texto Del libro De los Proverbios Capítulo 2 Versos 10 y 11 Que la sabiduría Penetre en mi mente Que el saber Me resulte Atractivo Que la reflexión Me cuide Y la prudencia Me proteja Démonos prisa Hermanos 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 Aceleremos La historia Esta vida espiritual Intensa Tendrá incidencia En la política Tendrá incidencia En la salud Tendrá incidencia En la educación Tendrá incidencia En la economía Tendrá incidencia En la madre tierra Démonos Hermanos Hermanos En este siglo 21 Esa patria Diferente Que esos Cinturones De miseria Que encontramos En las provincias Sobre todo Aquí en Santo Domingo Tantos barrios Marginados Que eso desaparezca Ya Que cada dominicano Tenga un techo Digno Que cada dominicano Pueda transitar Sin miedo A ser violado Atormentado Arrobado Secuestrado Démonos Hermanos Hermanas La patria Que Dios Eternamente Ha pensado Para nosotros Recordemos Que aquí Comenzó todo La primera Eucaristía Los primeros Bautismos La primera Universidad El primer Centro Hospitalario La primera Catedral Aquí comenzó Todo hermanos Hermanos Démonos Prisa Y aceleremos La historia Comentando En la Oración Bellísima De Jesús Capítulo 17 De Juan Verso 9 Jesús En oración Dice Por ellos Ruego No ruego Por el mundo Sino por los Que tú Me has Dado Porque son Tuyos Jesús Ora Por sus Apóstoles El Padre Se los Ha donado A su Hijo Jesús Ora Por sus Apóstoles Jesús Ora Por su Iglesia Jesús Ora Por el Pueblo De su Padre Por su propio Cuerpo Y por el Templo Del Espíritu Santo Que hermoso Hermanos Hermanas Hasta que punto Llega esta Solidaridad De Dios Para con Nosotros El mismo Verbo De Dios El Hijo Está centrado En este Grupo Son las Doce Nuevas Columnas Del Pueblo De Dios Fundamento Sólido Fundamento Es Bueno El mismo Jesús Ha formado A sus Apóstoles Y se lo Devuelve Al Padre Redimidos Santificados Preparados Para cumplir Su Misión Amado Jesús Cuida de Nosotros Que somos Tus hermanos Y hermanas Ayúdanos Jesús A construir Tu reino El reino De justicia El reino De tu Padre El reino De la santidad El reino Del amor El reino De la solidaridad El reino De la verdad Aquí en esta Patria Que tú Nos Has dado Nuestra amada Y hermosa República Dominicana Adoremos Al verbo Eterno Del Padre Que por amor A la humanidad Por amor A ti Quiso quedarse En este Pedazo De pan Para que lo Adoráramos Lo veamos Y dársenos Gratuitamente Como alimento Eterno Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Sumerjámonos Hermanos Hermanas En el silencio Que adora Que escucha Que obedece El silencio De María Te adora Cosí Ano De Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.